Muy buenas noches, bienvenidos. La internacionalización, lo hemos comentado muchas veces, es una parte esencial del proyecto académico de la Universidad Católica de Murcia. No solo en nuestro país, también a nivel internacional, la UCAM cuenta con alianzas con prestigiosas entidades y organismos. Son relaciones que se fraguan en distintos ámbitos. Hoy, sin ir más lejos, la universidad que preside José Luis Mendoza ha firmado en dos convenios, con una universidad de California y con una empresa de Portugal. Vamos ya con todos los detalles, comenzamos. Se encuentra entre las 15 mejores universidades del mundo y desde hoy está vinculada a la UCAM. Con la Universidad de Riverside, en California, ha firmado un convenio la institución que preside José Luis Mendoza. Gracias a este acuerdo de colaboración, se pondrán en marcha actuaciones conjuntas en materia de formación. Representan a una de las 10 universidades que conforman el sistema universitario público más importante del mundo, el de California. Con la Universidad de Riverside, que cuenta con 21.000 alumnos, ha firmado esta mañana un importante convenio la UCAM. Lo que hemos hecho con ellos es firmar un acuerdo por el cual alumnos del Máster MBA de la Universidad de Riverside, van a venir a la UCAM a cursar 30 créditos de nuestro programa para obtener un doble título. Además, con este nuevo paso se busca que también los alumnos de la UCAM puedan cursar sus estudios en esta universidad e incluso tener su primera experiencia laboral en California. En sitios como Hollywood o en sitios como la industria tecnológica, en sitios como Silicon Valley. Así que es una manera de conectar, una manera más de conectar con California, que nos parece el desemboque natural de las universidades españolas en Estados Unidos. Por su parte, desde la Universidad de Riverside, aseguran sentirse muy agradecidos de poder establecer lazos con la UCAM. En su visita al campus de los Jerónimos, han podido conocer de cerca el proyecto que lidera José Luis Mendoza. Estoy muy impresionada con esta universidad en mi primera mañana aquí. Tenéis mucha suerte de tener una increíble historia que se percibe aquí en estos antiguos edificios. Y hoy hemos descubierto que nuestra ciudad tiene una fuerte conexión con España. De hecho, hoy hemos descubierto que el símbolo de nuestra ciudad tiene una gran significación histórica en el sur de España. Así que es maravilloso estar aquí. El de Riverside se suma a los convenios que la UCAM ya mantiene con prestigiosas universidades de Estados Unidos, como la de Berkeley o la de Stanford. Y en este caso, con una empresa de Portugal va a colaborar la Universidad Católica de Murcia en el campo de la simulación clínica. Será a través de un proyecto de investigación cuyas bases se han establecido esta mañana tras la firma de un convenio entre el director de Takeoff Wins y el presidente de la UCAM. Es una herramienta puntera que el año pasado fue catalogada como mejor aplicación de simulación en la reunión anual internacional sobre simulación en salud celebrada en San Diego, California. El uso de la tabla de razonamiento clínico es solo una de las acciones que la UCAM desarrolla para impulsar este campo que reporta grandes ventajas a la formación del alumnado. Con la firma de este convenio se da otro importante paso. La Universidad Católica de Murcia trabajará junto a la empresa portuguesa Takeoff Wins dedicada a la génesis de casos clínicos en entornos virtuales. Con ellos vamos a investigar por un lado la efectividad de ese razonamiento en el alumno de medicina y de enfermería, también están trabajando, y luego con ellos también vamos a empezar el diseño de casos concretos. Por ejemplo, el profesor nuestro que tenemos de obstetricia, Oscar Martínez, ha generado y estamos generando con ellos. Es un convenio muy importante, una universidad de puntera, con una visión que es la enseñanza de futuro de medicina. Por eso, para nosotros como empresa, es muy importante estas ligaciones porque nos compartimos conocimiento y experimentación con estudiantes reales. Casos que se presentarán en París en el Congreso Europeo de Simulación a finales del próximo mes de junio. Algo posible gracias a la colaboración con esta compañía de Portugal. Supone estar en la punta del iceberg de lo que es la simulación clínica a nivel nacional e internacional. Yo creo que intentamos ir un poco por delante de lo que es la formación en medicina. Pensando en un futuro que pasa por la innovación científica y la apuesta firme y decidida por las nuevas tecnologías y la actividad investigadora. En el ámbito sanitario seguimos para hablar ahora del contenido práctico del máster universitario en enfermería de urgencias, emergencias y cuidados especiales. En la base aérea de Alcantarilla ha tenido lugar esta mañana un simulacro en el que han participado alumnos y docentes de este título de posgrado de la UCAM. Es el escenario de un accidente grave con múltiples víctimas. Los bomberos son los primeros en acudir en estos casos para controlar la situación. Una vez que no hay peligro para los trabajadores sanitarios, estos entran en acción. Lo primero y más importante es el triaje. Los colores verde, naranja y rojo sirven para valorar el estado de salud de los heridos, mientras que el negro es para los fallecidos. Hay distintos sistemas de triaje que se les enseñan a los alumnos y ellos van a poner en práctica varios sistemas para realizar una atención correcta, de manera que a las víctimas con más gravedad se las atiende primero y las de menos gravedad después. Entonces en una situación crítica siempre hay que triar y clasificar. Un simulacro en el que han participado alumnos del máster de enfermería de urgencias y emergencias de la UCAM, como complemento a su formación teórica. La formación tiene que ser aplicada, abierta y esa es la oferta que queremos hacer, no solo desde la facultad, desde el grado, sino todos los máster que están asociados a la facultad de enfermería. La evacuación de los heridos continúa, así como la instalación de hospitales de campaña y puestos avanzados, situaciones de emergencia en el que cada vez es más común el uso de nuevas tecnologías, en este caso de cámaras de 360 grados, para recrear el escenario de manera virtual. El hecho de poder experimentar en cualquier momento una situación real sin estar en el lugar en concreto, lo que hace es acelerar el conocimiento. La base aérea de Alcantarilla es un espacio donde se realizan diversas actividades de riesgo, por lo que estos ensayos ayudan a estar preparados. En esta base concretamente no solo tenemos una actividad de riesgo que es el vuelo, también tenemos los paracaidistas, con lo cual son dos actividades de riesgo importantes y nosotros estamos muy concienciados. Nosotros mensualmente tenemos simulacros y procuramos por lo menos una vez al año hacer uno de mayores dimensiones en el cual solicitamos la colaboración y la ayuda de los medios civiles. Precisamente el coronel de la base ha estado supervisando a pie de pista estos ejercicios sanitarios que pueden ayudar a salvar la vida de alguno de sus hombres en caso de accidente. Vamos llegando al final, pero antes recordarles que mañana tienen una nueva oportunidad para disfrutar del espectáculo Éxodos de la compañía de danza de la UCAM. En el espacio patente de la sala Fundación Caja Mediterráneo a las 9 comienza la representación de esta pieza, obra de Marilo Molina y los bailarines de la compañía universitaria. Éxodos, que se estrenó el pasado mes de octubre en el centro Parraga, narra un viaje el que emprenden aquellos que buscan un nuevo espacio, ya sea físico o emocional, en el que seguir viviendo. Pues así ponemos punto y final al programa de hoy. Les dejamos ya con la actualidad del deporte regional, hoy como cada viernes, con Fernando Carreño y Felipe Meseguer. Nosotros les esperamos de nuevo el lunes a la misma hora aquí en Popular Televisión. Que sean felices. Adiós.